¿Cómo te sentiste la participación de Teletón este año? Pues muy feliz, muy orgullosa de aportar con un grato de arena, en este caso mi música y bueno, espero que les haya gustado y sigan aportando a Teletón. ¿Tienes algún proyecto en carpeta ya para el 2015? Bueno, sí, pronto sacaré mi nueva canción de español que se llama Destinos Separados así que vean en mis redes sociales, arroba francescocieri y pueden encontrar todo mi material. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle francés. ¿Cómo te sientes compartir tu música en Francia y Ecuador? ¿En Francia? No, yo soy de aquí en realidad. Pero tú viviste. Pero sí, todo el mundo piensa que soy francés, eso es mi problema. Mi papá es italiano y bueno, comparto mi música, si es posible, la compartiría internacionalmente y siempre y cuando dando mi mensaje de justicia, paz y economía. Así que estoy muy feliz de compartir mi mensaje, gracias. Hola, ¿qué tal Francis? Mi nombre es Karen. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo has sentido la acogida acá en nuestro país? ¿Y qué proyectos tienes en mente acá para nuestro país también? Bueno, yo pienso que Ecuador es mi país preferido, obviamente, nace aquí y me encanta. Me encanta vivir aquí, me encanta haber nacido aquí. Y bueno, a todos los chicos que quieren ser músicos, sigan adelante con su sueño y sigan aportando a Teletón, obviamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Me llamo el micrófono? Gracias. Gracias. ¿Tienes unos cartelitos de aquí? Tengo uno, por favor, y te voy a pedir que te pongas el tío para hacer un poquito. No, 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 ya. ¿Está bien? Dirige. Vamos a acá, para acompañar. ¿Acá? ¿Acá? Sí. ¿Está bien? Acá, acá. ¿Francis? Francis, acá, por favor. Gracias. Eso. ¿Tienen todos enfoques ya? Sí. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias ¿Cómo estás? Muy bien ¿Primera vez en Ecuador? ¿Primera vez en Ecuador? Sí, es mi primera vez en Ecuador Y bueno, súper orgullosa de mi vida A apoyar a tan gran obra para todos los ecuatorianos Porque igual me siento que los latinos, colombianos, todos estamos en el mismo corazón Muchísimas gracias a ti por apoyar nuestra causa Para los que no sepan Lisset, está radicada en China pero canta salsa Y empezaste con un aval común musical allá justamente, ¿no? Así es, fui desde los 18 años a vivir a la República de China Allí tuve la oportunidad de hacer salsa en mandarín Después empecé a hacer salsa en alemán cuando aprendí el idioma también Y bueno, ha sido una experiencia espectacular de poder llevar mi música a todos estos países Que de alguna manera necesitan un poco de nuestra cercanidad latina Como somos nosotros, ¿no? ¿Estás viniendo bastante a América Latina escuchando la entrevista? Sí, ahora estoy viniendo seguido a Latinoamérica debido a mi gira promocional Y bueno, estoy muy contenta de recibimiento que también Ecuador le ha dado a mi música Y es por eso que estoy aquí para devolverles tanto cariño y tanto amor No sé si alguno de los compañeros de prensa tiene alguna pregunta para hacerle Lisset ¿Tiene pensado realizar algún featuring con algún artista de tiempo? Podría ser posible, hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta Me encantaría poder fusionar algo que lleve el idioma, que lleve algo de nuestra cultura también Para poderlo llevar a Europa y a Asia, obviamente ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? No, no puedo mandar No, cuéntanos de tus proyectos en el 2015 ¿Vas a estar y vas a continuar viajando? Por decir Muchísimas gracias Ahora sí la foto, la foto por favor con el cartelito ¿Vas el micrófono? Eso Acá por favor Listo, gracias Listo, gracias ¿Tenemos dos, sí? ¿En el centro? Eso ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien Súper bien, contenta Una vez más, 5 años aquí en la Teletón Compartiendo con gente que realmente aprecia ¿Cómo está tu carrera en estos momentos? ¿Qué tipo de proyectos tienes para el 2015? Bueno, estoy ahorita lanzando en promoción Que se llama Rete Y es producido por Nando, de Nando y Nico Es una canción súper romántica Que muestra un perfil mío Que es totalmente diferente a lo que he estado haciendo Les presento a mis músicos Y pues Esto es el primer momento de estar en el corazón Así que Eso No sé si los compañeros de prensa tienen alguna pregunta ¿Una consulta a Michelle? No se peleen No, no, no ¿Cómo califica a Michelle Cordero este año 2014 para ella? ¿Cómo lo califica? Yo creo que ha sido un año bastante productivo para mi carrera Tuve la oportunidad de estar en Miami En Despierta América Es una oportunidad muy bonita para mí Fue una gira mediática que me ha servido muchísimo También fui representante juvenil en los Choice Hour sin el odio en Colombia Y te hace la oportunidad de ir Sí ¿Qué planeas para el 2015? Un nuevo CD Que va a tener un lado bastante romántico Bastantes canciones escritas por mí Y bastantes sorpresas que también tengo que irles comentando alrededor de este tema Éxito Michelle, Michelle Tú eres una cuencana realmente que ha sacado el nombre por Ecuador Te vimos allá en... Tú la oportunidad de verte en Los Creos Uniclo Que la verdad que usted es ahí que está en el Coca-Roc Con famosos tremendos Bueno, la verdad, yo cada vez que oí a un famoso Me quería tomar una foto en vez de estar en las entrevistas Sí, te lo hice Y inclusive tus fotos por agencia internacional Lo que te avala realmente como... Fue un orgullo realmente ver a un ecuatoriano en una cuencana de ahí Que lindo, muchas gracias Pero realmente la idea es que no solamente yo como persona diga Ve, ella estuvo ahí en Nickelodeon Sino todos como ecuatorianos Deja de esta bollita Que digan, un ecuatoriano estuvo ahí Que sea un éxito Mucho éxito en el próximo año Gracias ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No? Entonces, Michelle, te voy a pedir por favor si puedes Y con los cartelitos todos, los músicos O sea, para la presa Gracias Gracias No te pongas así Ahí lo matas Cartelito con la facultad Sí, con cartelito Sí, con cartelito Vamos a escribir con la foto de los carteles Todos Queda acá Unito, unito Unito, unito Gracias Buenas tardes Buenas tardes Qué chévere Es un gusto para mí Compartir con Manuel Ese tema Que una noche De inspiración En el estudio Estábamos ahí Lanzando ideas Sobre una experiencia Más mía que de él Por si acaso No seamos polémicos Porque la canción se llama Masoquista Y ahí entenderán por dónde va Entonces La escribimos juntos En el estudio Y para mí Como no Compartir con Ecuador Y Venezuela juntos En una sola canción Totalmente Bueno, primero que nada Muchísimas gracias Buenas tardes Por estar acá Es un placer Como lo comenté Hace un ratito Estar acá nuevamente En este evento Que siempre Es muy importante No solo para los artistas A nivel De publicidad O a nivel de marketing Poder estar en un evento como este Sino también Poder aportar con nuestra música Que es nuestra Nuestra principal herramienta Para poder colaborar En cualquier motivo He tenido la oportunidad También de estar En el territorio de Venezuela Y siempre que Me dan la oportunidad De poder estar aquí Me siento muy grato Bueno, como lo dice David Tenemos la oportunidad Ahora de trabajar Una canción A dúo Una bachata Que vamos a estar haciendo Se titula Masoquista Ya para lo que es el 2015 Una propuesta Que estoy seguro Le va a contar A todo el público de Ecuador Súper contento Con lo que estamos haciendo Yo iniciando este año He tenido la oportunidad De iniciar mi carrera Como solista Y ha sido un buen feedback Que hemos hecho No solo como amigos Sino también como Como compositores Así que bueno La invitación a todo el público Que esté pendiente De nuestra música Siempre apoyando Y bueno Yo tengo un cariño muy especial Con la gente de Ecuador Me siento como en casa Paso mucho tiempo Trabajando acá Así que para mí Hacer este tema acá Y hacer el lanzamiento acá Porque la gente Va a estar un poco apretada El año que viene Vamos a estar haciendo vida En Venezuela Llevando este tema Vamos a hacer videoclip en Venezuela Vamos a hacer bastantes cosas bonitas Un intercambio artístico Así que bueno Súper contento Y una vez más Gracias por la oportunidad Y el apoyo Gracias Vamos a dar paso a las preguntas A ver si alguien quiere Hacer una pregunta A los compañeros que están aquí A ver si alguien quiere Hacer alguna pregunta ¿Ustedes han hecho un dúo Un dúo que se han... Se han... Se... Se nerviosa chicos Pero bueno No lo saqué Soy fanática de ustedes Me gusta su música Y pues Me gustaría que en algún momento Ustedes nuevamente Estén acá en la telestock Y nos compartan Una de sus músicas Y también quiero que me canten Un poquito De que estén aquí cerquitos El próximo año El próximo año Sí, seguro que sí El próximo año El próximo año Sería espectacular Poder compartir El compromiso ¿Cómo fue la experiencia En tu caso Estar acá compartiendo En nuestro país? Mira, como lo dije Tuve la oportunidad De ser videoclip como solista Después de estar Casi ya 5 años Con la agrupación Los últimos de la clase Una agrupación Que me dio Que me llevó A vivir muchas etapas En mi carrera Bonitas, malas Arriba, abajo Y tuve la decisión De emprender ya De mi carrera Como solista este año Y lo quise hacer por Ecuador Tengo un cariño muy especial Con Ecuador Ha sido para mí Una ventana muy importante También he tenido La oportunidad De trabajar en diferentes mercados Pero Ecuador Para mí ha sido Como el más importante De todos Y por eso siempre Como lo digo En el estatus Que se encuentra en carrera Siempre voy a tomar en cuenta Ecuador Como un país De prioridad No solo a nivel artístico Sino a nivel personal Aquí he hecho amigos He hecho He conocido También he sido parte Del turismo He conocido Me encanta la comida La playa Todo La cultura El ceviche Que es mi preferido Pero súper contento Ya bueno Hoy salgo Para los Estados Unidos Estamos organizando Una mira Que vamos a estar haciendo Para el 2015 A nivel de Latinoamérica Vamos a estar en Colombia Bolivia Perú He estado Toda la zona Sureste Suroeste Sureste De los Estados Unidos Un proyecto Se viene el año Que viene durísimo Un disco Donde no solo estamos Compartiendo con David Compartiendo con otros compatriotas Venezolanos Colombianos Un disco bueno Y una propuesta Totalmente diferente A lo que han visto Con los últimos reclases Así que bueno Lo invito a que estén pendientes Y el corito ¿Cómo le vamos a cantar el corito? El corito Claro ¿Si te puedo? Claro que sí Dice Soy un masoquista Que se muere por ti Soy un masoquista Que te espera venir Soy un masoquista Tú me mientes Yo te creo Oh 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 Soy un masoquista Que se muere por ti Soy un masoquista Que te espera venir Soy un masoquista Tú me mientes Yo te creo Por ahí va Y Y Aunque te odio Te quiero Una preguntita Buenas tardes ¿Qué se siente formar parte de la película? A ver Es importante este día para todos los artistas Porque colaboramos con lo que sabemos hacer que es el arte La música Cantar Y es nuestra humilde Nuestro humilde aporte porque yo sé que hay muchas necesidades en este país y en el mundo No solamente aquí Y tal vez Aportar con arte Con alegrías Con sonrisas Con música Es valioso Porque Creo que el público se conmueve de esto Y eso genera que los donativos lleguen Pero siempre O sea Señalando el buen corazón Que tiene el ecuatoriano Que tiene el guayaquileño De aportar y de creer en esta causa Que si ayuda Que si hay obra Que si se ve Se ven resultados Se ven cosas importantes Y para nosotros es simplemente venir a divertirlo No, no es tan malo Y con esta alegría Pues poder transmitir al público y a la gente La alegría No lo negativo Porque ya vimos entre tantas cosas negativas Que hay que aprender a dejarlas como a un lado Para que con las energías positivas Y con la sonrisa Y con la buena actitud Y con la buena energía Enseñemos eso a la gente No enseñemos tristeza Y melancolía Y ya llega navidad Y estoy solo Llega navidad Una linda época Y motivarlos Y motivarlos Y motivarlos también Esto Como todos sabemos Esto es muy importante Poder aportar un granito de arena No solo los artistas Como lo comenté anteriormente Que venimos por A nivel de publicidad A nivel de marketing Hay artistas que lo hacemos de corazón Lo hacemos para aportar Con nuestra herramienta Nuestra principal herramienta Que es la música Y es también invitar Y motivar a la gente A que pueda aportar No necesariamente Tiene que ser con mucho dinero Para aportar no solo es ser Se hace a nivel económico Es ayudar Es motivar al que tienes al lado Y estar en eso Como te lo comenté Tuve la oportunidad de estar En el Tealotón también En Venezuela En donde siempre Los artistas somos los voceros Al público Cada quien tiene un público Cada quien llega a un público Y en nuestro caso Ese es el principal motivo Y poder aportar Poder motivar a la gente A pesar de que han pasado Como lo dicen Han pasado muchísimas cosas Que hay negativas en el mundo En cada país En mi país En Ecuador En todos lados Siempre estamos los artistas Tratando de cambiar Lo negativo a lo positivo Y con la música Siempre estamos aportando Esa gran historia Gracias Ya terminado Estoy viajando a Colombia El 14 Para mezclarlo ya Voy a trabajar En uno de los estudios Más importantes Que yo he conocido Que se llama Discos Fuentes Ahí grabó JJ Entre otros grandes Y nada Ya viene el disco Así que Será un gusto Regalarles a todos Los que están presentes El próximo año Yo lo veo como una pata De disco Como una caja De disco Y masoquismo No masoquismo No mas masoquismo Ya fue suficiente Suficiente Mentalista Mentalista Correcto Sé que has estado En uno de los estudios Con Francisco Estuve con Francisco O Alguan Refa en Miami Sí, sí, sí No sé si alguien En la compañía de prensa Quiere hacer alguna pregunta Mientras preparan su pregunta Cuéntanos Cuáles son tus proyectos Para el 2015 Y si tienes pensado En regresar a Ecuador Proyectos 2015 Ser feliz Ser muy feliz Seguir haciendo sueño realidad Y por supuesto En cuanto a mí A mí que vuelvas Yo voy a todas partes Y me llaman Estaré encantado Pero sí, seguramente sí Estamos preparando cositas Así que Seguramente haya una Una vuelta rápida Muy pronto Muy pronto Muy pronto ¿Cómo sentiste la participación Tú ya ahora En esta teleta? Bien, bien Yo me lo he pasado pipa O sea que Ha sido todo maravilloso Ha estado muy simpático La gente entregada Y yo me lo he pasado muy bien Si la gente se lo ha pasado La mitad de bien que yo Yo creo que va a ser maravilloso Y fantástico Sí No sé si alguno de los compañeros de prensa Tiene alguna pregunta Para saber Sí Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Qué significa para ti Estar en una teleta? Mira, para mí Te lo voy a explicar muy fácil Mira, yo recibo una llamada En la que me dicen José Carlos Están interesados en que vayas A la Teletón 2014 Yo no conocía lo que era Teletón Y yo le digo ¿Qué es eso? Y me dicen No, es una maratón de televisión Y tal Y digo, pero ¿En qué consiste? No es para recaudar fondos Para niños necesitados ¿No? Entonces, si te parece Piénsatelo Mañana te llamo y hablamos No hace falta que me vuelvas a llamar mañana Si es para una buena causa Y es para ayudar a niños Podéis contar conmigo desde ya Y Teletón me parece algo maravilloso Algo necesario Y algo que se debería de hacer Quizás por una vez al año, ¿no? No digo ya la Teletón, ¿no? El ayudar a la gente, ¿no? Parece que tienen que ocurrir cosas como estas Para que nos quitemos un dólar del bolsillo Y echemos una manita a la gente, ¿no? Es tan poco lo que a veces hay que donar O lo que hay que dar Llámalo como quieras Donar, dar, regalar No lo sé Que podríamos hacerlo tantas veces al año Con 365 días que hay Que lo único que puede decir es eso Que la gente llame, llame, llame Llame, llame Y todas las horas tenemos una montaña de dólares Para ayudar a todo el mundo Es decir, que no pertenezca al mundo de los vivos Sino que pertenezca a esos conjuntos más futuros ¿De acuerdo? No da igual que sea político, que cantante Que actor, que pintor, que escultor Alguien internacionalmente conocido Que ya, ya sabéis ¿De acuerdo? Lo escribe el escritor en esta hojita Y una vez que lo tengan las dudas Una vez así a la mitad ¿De acuerdo? Que nadie le interesa ¿Quieres algo para apoyarte? ¿Estás bien? ¿Quieres algo para verte? Pues que no tenemos Pero... Pero apóyate en la mesa Que es muy grande Contento y ahorita Esta es una canción Que quería... Que ya le hice el video Y muy contento De poder sacar las cositas nuevas Vamos a... A estar en el 2015 En febrero De una tira Con que llamarle En Estados Unidos En algunas ciudades También está en Colombia Hacía un poquito de promoción En febrero En febrero En febrero En febrero Y contento Contento con todo el que se vive Contento con... Con tu corazón En fin A mí no hay alguien Tiene alguna pregunta Para hacer las dudas Reynaldo A hacer dos preguntas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vas a hacer acaso alguna vez con tra aside Un respuesta Un respuesta Es altamente como es Anem Si es verdad No si sabes que la gente No lo supo mucho Con el cite en�들 Si, si me acuerdo Si, si me acuerdo Si nao si No se acuerdo Si Si Ma Kara Si 우 que han tenido transas. ¿Qué son tus creaciones? Claro, yo me puedo dar el lujo de salir a estos países porque tengo las canciones de transas que tanto han sonado. Que a veces la gente no sabe de quiénes son, pero no son ambos. O sea, principalmente lo que dejó el grupo yo creo que fue el recreatorio que pegó. Yo una vez tuve la oportunidad de verte en un concierto en Bogotá, pero con transas, cuando estaba la señora Covey Pablo, le ponían la canción de fondo aquella novela. Yo recuerdo el éxito tremendo, tremendo de una proyección. Una locura. Y eso pasa por los países donde me suena. Yo recuerdo México. Entonces, eso es lo bueno que tengo, ¿no? Que tengo esas canciones que siempre, que no para que sonar. Y por supuesto, ahora porque mi corazón me entiende que es el disco. Me voy a quitar. O sea, un disco entero que mi corazón entiende que es el disco. Y vamos a ver qué pasa. ¿Tu corazón entiende o no entiende? Mi corazón... Ay, mamen. Nunca prefiero entender de todo, pero bien, en esta época. También es normal. ¿Y cuántos años te has vendido a la Teletón? ¿Y cómo te sentiste hoy día? ¿Cuántos años sí que es...? No he venido todos los años. Estuve muchos años viviendo afuera y en Teletón afuera también. Pero yo recuerdo que Tranzan quiso estar en la primera Teletón cuando teníamos plástica. Y no nos dejaron. Eso fue creo que en el 87. ¿Y cómo te dejaron? Porque todavía no nos juntamos. Pero después, en todo lo demás. O sea, nos han dado la oportunidad, pero porque es medio valiente. Nos van a doblar y no pueden estar acá. Y nosotros ni vamos a apoyar con Tranzas los oídos. ¿Y cuántas? Perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, Douglas, no sé si nos ayudas. Si quisiéramos tomarte más con ellos. Y con tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y mencionarte. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. 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 De la cara. Gracias. Aca, un poco. Gracias. ¿No va a ver? No va a ver. No va a ver, gracias. Gracias. Acá, un poco. A ver. Que, ¿sabas? Muchas gracias. 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 ¿Cómo ha sido la participación? ¿Ustedes recién se conocen en grupo? Muy bien, muy bien. Te cuento que hemos creado un grupo bastante bueno, bastante bueno, la gente que nos rodea. Pues, hemos tratado de complementarnos bien. así que el tema lo hicimos en Puerto Rico, una producción pues muy grande, así que contento de que suele brindar una buena calidad al cuello y que le permite también la calidad de voz que tiene. Hay video todavía del tema. Estamos trabajando en base a eso, si este, eh, antes de que se acabe el año, si Dios lo permite, yo creo que ya hay video ya para enero, lanzarnos en todo, en Forada Playera, con música y video. Gracias a ustedes. Eso es todo. Gracias. Chicos, si se ponen de pie, para hacer una ropa en los medios, eso, dejen los micrófonos. Allí, listo, perfecto. Gracias. ¡Uh! ¿Y cuánto nos acerca de tu nuevo sencillo? El nuevo sencillo, bueno, no sé si escucharon un poquito, se llama Si Ya No Tengo Tu Corazón, va a ser parte del próximo disco, bueno, ya está en iTunes. Y es una canción mucho más movilita, mucho más, eh, más, que va a vivir más raíces cubanas, ¿no? Y es diferente a lo que yo he venido haciendo anteriormente, porque normalmente he escuchado más baladas. Y después del trío con Alex Ubago y Jorge Villamizar, que hicimos ese proyecto junto a Alex y Elena, pues ahora, pues, ya cada uno sin su disco solo otra vez, nuevamente, y yo también hice eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, igual. Elena, ¿qué sientes estar aquí en Ecuador? ¿Qué sientes, cómo te recibió el público allá afuera, cantando tu tema? La gente aquí es muy, muy cálida, ¿no? Muy cariñosa, la verdad que me he sentido muy bien desde que llegué, no he parado de hacer promos, desde las seis de la mañana, anoche me acosté a las dos y media. Y llegué el otro día, el día anterior a las dos y media de la mañana, así que ha sido sin parar, tratado, todavía no he podido tomar mi encebollado, pero me imagino que será mañana antes de irme, porque si no, imagínate. Pero bueno, estoy feliz porque la gente aquí me ha tratado muy, muy, muy. Tras tu paso por la Teletón, ¿cuáles son tus planes? Este es mi tercer año en la Teletón, y bueno, planeo venir muchas veces más, si Dios quiere, porque es una bonita causa que uno puede aportar algo, que la gente se anime, debe cantar y se emocionó y quiere dar un besito más, y pues eso es bueno, ¿no? Entonces, pues ahorita me voy mañana a Nueva York, que estamos en una gira que se llama Entre Teclas y Tambores, yo soy pianista, y estoy de gira con distintos países, ahora vamos a Nueva York esta semana, que es mucho frío, y después seguimos Miami, México, y el año que viene también vamos a seguir, si Dios quiere, se animen los promotores aquí en Ecuador y me traigan el año que viene con mi chora. Un poco de música cubana, un poco de mis baladas, de la canción Tu Corazón, y de todo un besito, ¿no? Bueno, antes de nada, gracias por la invitación, buenas tardes con todos. Bueno, contentos de un año más participar en lo que significa la Teletón, un evento muy importante para nosotros, en el cual, pues, colaboramos con lo que mejor sabemos hacer, que es música, y pues ponemos a disfrutar a las personas que están viendo la Teletón con nuestra música. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Nos pueden hablar algo sencillo, Mariposa? Bueno, pues sí, Mariposa, fue la primera canción que interpretamos esta tarde, una canción que tiene prácticamente dos semanas de que la sacamos, él nos ha propuesto una propuesta diferente, un ritmo diferente, pero con la misma esencia de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues, el ritmo más actual a lo que está en el general urbano en este momento. El video ya sale una semana y media más o menos, así que, pues, hacerlo nuevo, Mariposa, Roku y Lásticos del 14. ¿Cuántas veces no participaron en la Teletón? Bueno, te comento que, si los cálculos no me fallan, creo que es la tercera vez que participamos en la Teletón desde que estamos en el medio, ¿no? Y para nosotros es un placer, siempre que nos llaman, cuando estamos ahí, dejamos todos a un lado por colaborar en esta reunión. Hola, buenas tardes, contentísima de estar aquí un año más. Es que ya todo mi cariño y todo mi amor para los míos y los diferentes medios de comunicación y hoy está en la Teletón. Miren, ¿cómo calificas el 2014 a nivel musical? Danos un resumen. Yo siento que este año ha sido un año maravilloso, obviamente, de mucha siembra, porque a nivel internacional también han sido muy interesantes. Entre esas, tuvimos la eliminación a los MTV de Europa, en la teoría B-Centralano, entonces creo que ese fue un incentivo para este año seguir trabajando en búsqueda de las personas que queremos que ya pise al fuerte y en los países. ¿Cómo califica a Mireles César esta oportunidad en Europa? Mira, algo increíble. La verdad que yo estoy súper contenta. De aquí vamos a estar la próxima semana también invitados a la Teletón de Panamá y en Venezuela también vamos a arrancar con el nuevo sencillo del próximo disco. Entonces, la verdad que estoy feliz sintiendo que poco a poco esas puertas se van abriendo y que el nombre de nuestro Ecuador empiece a ser ahí como en otras partes, porque ya soy otra de las artistas que se suma a hacer que suene por ahí. ¿Cómo se siente desde ser embajador en cada uno de estos puertos y cómo reciben a la ecuatoriana? Increíble. La verdad que en este año tuvimos la oportunidad de estar con dos comunidades muy grandes, que está en New Jersey y también la comunidad de Miami y de Puerto Llanos. Y fue impresionante. O sea, ver el cariño de la gente, el respeto que tienen por nuestra música es increíble. Y siempre que yo pueda, por favor, estar ahí, abriendo las puertas para llevar nuestra música a su mercado. ¿Cómo se ven en el 2015 los proyectos Mireles la Chesa? Trabajando mucho, sembrando. Esto es algo constante. Obviamente ustedes saben que yo soy una artista independiente, igual que muchos de los que estamos aquí en Ecuador. Pero tenemos una gran disquera, que son todos nuestros millones de ecuatorianos que a través de las redes sociales obligan a que los medios de comunicación pongan nuestra música fuera también. Sabemos que eres una fiel amante y fan de las redes sociales y del apoyo. ¿Cómo te sientes? Ah, eso encanta. Siento que es una manera de tener muy cerca a la gente, de escuchar lo que les gusta y lo que no, y eso te hace crecer y eso te hace más un año. Esta contribución a la teletónica, ser maligna de la teletónica, ¿cómo te sientes? Feliz. La verdad que después de 23 años de teletónica, ir viendo todos los casos que se han presentado y 7 de mi carrera en los que he podido participar, es lindo. Es lindo poder contribuir y ¿saben qué? Primero mi gente y después poder ayudar al resto. Yo primero, mi gente de mi país. Éxitos, lo máximo. Muchas gracias. Y no tiene ninguna otra pregunta. Mi deseo sobre todo salud. Este año he podido sentir más de cerca lo que, con lo que luchamos en la campaña Lazo, que es la lucha contra el cáncer. Y la verdad que definitivamente, si uno tiene salud, puede hacer muchas cosas y salir adelante. Y sin ella no. Entonces, lo que yo quiero para esta Navidad, aparte de juguetes, que todos los niños quieren un juguetes, un regalo, un detalle, porque es una ilusión. Salud, para que puedan ir a sus casas, para que puedan estar con sus padres y con sus familias, es la lucha contra la paz. Pues salud, y más que nada vida a miles de niños a nivel nacional. Bueno, ya estamos terminando el 2014, pero ¿cuáles son tus propósitos para el 2014? Bueno, mis propósitos, seguir haciendo esto que amo. También desearles a todos ustedes que tengan mucha salud, porque siento que es lo más importante en esta vida. Si uno tiene salud, puede alcanzar cualquier cosa trabajando, luchando. Y nada, seguir llevando mi música a otro lado. Y bueno, tal vez haces algunas cábalas, no sé, en especial, ¿o no crees en esto? Mi única cábala es orar y entregarle toda mi vida siempre a Dios. Él es el que manda, yo voy de su mano y él me dice, vente para acá, flaca, vente para acá. Entonces les desea feliz Navidad, a todos en contacto. Dindon, dindon, llegó la Navidad. Dindon, dindon, vamos a celebrar. Dindon, dindon, un momento especial. Dindon, dindon, que Jesús nacerá. Familia, den contacto. Los quiero tanto. Que tengan una feliz Navidad llena de muchas bendiciones. En el centro, por favor. Gracias, hijo. ¿Cómo estás, Gabino? Bienvenido. Gracias, gracias, verdad. Me estoy contento de estar por aquí y nuevamente por tu paraíso. Y contento de estar aquí, después de eso, con mucho suerte con todos. Cuéntanos de tu nuevo disco, eso que estás lanzando por tu zona de hoy. Ah, voy a decir que estoy lanzando un nuevo disco que se llama La Cabanga. La Cabanga para nosotros en Panamá es el despecho, los sentimientos, los que quedarse de fuera, los que quedarse de fuera, los que quedarse de fuera, ¿me entienden? Es para que tienen el sentimiento de La Cabanga. Por eso que yo ahora mismo estoy en La Cabanga, ¿o? Tengo en La Cabanga, sí, porque hace un mes así la me dejó, no me entienden a mí, pero bueno. Si no, después me he hablado por eso, ¿cierto? Pero, de verdad, esa es La Cabanga. La canción no es la canción de mi hermano Sopatelazo en Panamá. Y pues quise grabar a una de las salsas, salsas que están, ustedes conocen de mí, que... Pero dentro del disco también hay música romántica mía. Son poesías que hay en su canción, como... Recuerdos, dulces, recuerdos. Y otras canciones que hay dentro de ese disco, que siempre me van a gustar a mí. Ahí estoy en Ecuador. Y estoy recogiendo a Ecuador, ¿por qué? Porque es uno de los países que más me ha apoyado a mí en lo que yo he hecho en música y canciones aquí, que no se han escuchado en mi país, no se han escuchado en Colombia, no se han escuchado en el Perú, que son los países que más asisto yo. Y en Venezuela, sin embargo, aquí en Ecuador le debo mucho, porque... Ustedes siempre me han posesionado con muchas canciones que yo, cuando llegué, después de tantos años de no llegar acá, llegué y me decían, imagínate, ¿por qué no canta amor secreto? Y yo les pregunté, ¿por qué no canta amor secreto? Dice que la canción que ustedes daban como la que yo me acordaba. De verdad, pues, pues, de las caras, en la pego yo tengo una canción que gustó mucho a mí también. Eres mi amiga, pero yo te amo, te amo en silencio. Otra canción que se dio a conocer mucho a mí fue tormenta también, una canción que os pudo jugar. Y ya está de ahora, pues, una noche más. Y pues estoy reconociendo al país haciendo una producción, porque quiero concesionarme con esa canción. Y gracias a ustedes, yo estoy logrando. Muchísimas gracias, Rubino, por apoyar esta iniciativa. Te voy a pedirle, por favor, si puedes levantarte uno de los letreritos y dispararte para poder hacer una fotita con los niños de la prensa. Pobres criaturas, que me les pones tu color como están paradas todavía en el escenario, imagínate. Empezó la canción con un escándalo de videos para los metros. Y que sí, no nos dejaron salir. Me dio muchísima pena porque eso portó la inspiración que tenía en la canción que había cantado y en la inspiración de los niños al demostrar que estábamos tratando de proyectar que era el nacimiento del niño Jesús. Pero bueno, en todo caso, me imagino que ha sido en un caso del oficio, no se puede evitar. Pero estoy contento igual, contento de que ellos me hayan acompañado. La idea que nos dejó... Que vea él y con una foto con los chicos abrazaditos. Que vea el nacimiento del niño Jesús. No, ahí atrás. Pero es que son chiquitos, no se van a enfocar bien. Son chiquitos, mirá. Cada uno llevó uno de los letremitos que son tan importantes para que la gente que está viendo la televisión sepa hacia dónde está Teletón y cómo pueden ayudar. Cuando están haciendo la misma cosa. Hay otra pregunta, Miguel. Antes de hacerla un poquito con los chicos, ¿hay una pregunta? Resúmenos un poquito... Es como un músico. Todos que tengan cámara, por favor, enfoquen atrás, no se intentan comiendo. Se está acabando la comida. Qué vergüenza. Por ejemplo, pues. El francés, porque así lo tengo que estar el verdadero. Ya, ahora sí. Perdón. ¿Cómo te ha ido este 2014? ¿Cómo lo resumes, Daniel? Este 2014 lo he estado lleno de sorpresas, lleno de cosechas muy grandes, muy bonito como presentó la campaña de publicitar a San Marcos que hemos tenido en locales marcas que hayan contado conmigo, que hayan confiado en mí. Me tiene muy agradecido. Todas las campañas que hemos hecho alrededor, al nivel anual, han sido muy especiales. En la febrera de esta de Navidad, la cual gracias a Pepsi y todos conocen, hemos podido grabar un disco de Navidad que ya está en las calles, ya está a la venta con solo tres tapitas amarillas. Tengo que hacer las cuñas. Y que quede clarito para que les sepan cómo conseguir, porque la gente me está pidiendo, me está preguntando cómo conseguirlo. Tres tapas amarillas, me dan las dos doritos, en Western Union de todo el país y en las primas. Así que puedes conseguir el disco de Navidad que gracias a Pepsi pudimos grabar y que está Michael, que está el de invierno, que está Valentina López, Gustavo Herrera, Los Intrépidos y este monito que está hablando de siempre. Y les va a gustar mucho porque es muy especial. Gracias. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Una otra pregunta de nuestra prensa. No, si le hay preguntas para que las niñas se paren. Junto, junto. A alguien. Ahí donde está. Ahí donde está apareciendo ya. Sí. O Daniel, baja acá. Baja acá porque los chicos son muy chiquitos, no van a alcanzar. No, no. Tengo nada más, Alex. Toma, acá. Chicos, miren. Ah, sí. Abracadito, como que los bebés se abracan. Más juntito. Claro. Eso. El angelito que se abracen, ¿no? Eso, Luis. Ya, perfecto. 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 Listo. Ahí fue. De nuevo. Nuevo la última. Ahí estamos. Buenas tardes. Esta es nuestra teletor número 5, ¿no? O por ahí. 5. Ya somos embajadores permanentes de la teletor. Estamos aquí ya abonados. Hemos encendido. Espectacular. Muy bien, muy bien. Muy a gusto. Así que con mucho cariño nos ha recibido. El público está en el escenario súper cariñoso, súper caliente. Muy bien. Fenomenal. Como siempre. ¿Qué proyectos tienen para el 2012? Venir mucho a Ecuador, porque es donde mejor nos tratamos. Hay muchas cosas que os iremos contando poquito a poco, pero hay muchos proyectos muy únicos. No solo en Ecuador, sino en Colombia, en México, en la Argentina, y en España, en el 2012. Cuéntanos un poco, si tiene que planificar alguna venida a Ecuador fuera de la teletor. Esperemos que sí. Yo creo que el año que viene vamos a venir asignadamente a Guayaquil y a Ecuador a hacer el show en vivo. Así que ya se les hemos informado todo lo que hay en la ocasión para que nos podáis dar discusión y apoyo a esta gira ecuatoriana. Si hay alguna compañera, ¿no es que se hable? ¿Puedo pedir un favorcito? Sí. ¿Un cartelito? Un cartelito. Bueno, todo el que quiera seguirnos, estamos en Facebook, por supuesto, en nuestra página de Adopela web oficial en Facebook. ahí nos escriben, nos... y nos quieren. Nos mandan todos sus publicaciones. Guadobela.com o Twitter arroba a dos velas arroba a dos velas arroba a dos velas Twitter arroba a dos velas a dos velas arroba